¿Tú crees que lo dejes aquí, cabrón, diablos? Si, si lo dejes aquí... Si, si lo dejes aquí... Deja que se peguen, deja que se peguen No puedo aguantar, pero... ¡Tumbé uno! Uy, le dimos... ¡Tumbamos otro! Sammy, te van a dar de arriba O de la ventana Aquí en la ventana abajo Escucho uno, escucho uno arriba de mí Aquí en la ventana Lo tumbé, lo tumbé En el medio Ese se muere Se van a tener que tirar Está en el courtyard Voy con Sammy No, no, él está abajo, él está abajo Hay uno aquí cerca de esta puerta Cerca de esta puerta hay uno en ese pasillo Si, está aquí... Ese no fue el que yo vi Tengo otro humo Estoy llegando ya, dale suave Mierda cabrón Ok, tumbé uno, tengo otro Tengo uno más cerca Son dos más, son dos más, son dos más Va para encima de ti, Sammy Tengo dos tumbados Estos morones se pusieron a revivir, cabrón Ya, ya, ya están todos muertos Estos tipos que acaban de subir este equipo No te han visto, parece 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 Maté un equipo, pero queda el otro equipo No te han visto Aquí, aquí Aquí, aquí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Tengo dos, mira, mira Una otra, otra, otra Una, otra, otra Pushe, pushe 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 Dios mío. Hay más de un hombre a la izquierda. Voy a luchar a la derecha. Son dos, son dos. Ahí está, uno atrás tuyo, atrás usted, atrás usted. Dispara, Karekrika, dispara. Un B2 aquí. Ahí están al frente, que pueden estar culebras. Izquierda, izquierda. Próximo árbol izquierda. Próximo árbol izquierda. Jove el otro, jove el otro. Está muerto, está muerto. Si brincas por esas ventanas, cuidado. Tumbe uno. Mismo cuarto, Bruce. Ahí está. Le di, le di, pero... Ese fue el que me mató acá. Entraron, entraron, entraron. 115, 115, más o menos dónde estábamos. Por ahí mismo, José. Gear level 3. Me tiró frag. Ten cuidado, ten cuidado, Sammy. Ya mismo te ven los del flank. Tumbe uno, tumbe uno. Tirarle humo a Sammy si puede. ¿Sigue puchando el otro? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Insta. Está aquí, está aquí. Ahí está, bro. Culebra, 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 culebra. Le di, le di un poco, le di un poco. Revive a Sammy, revive a Sammy, que es el segundo knock. Lo maté, lo maté, lo maté. Revive a Sammy, que es el segundo knock. Oh, vea un tipo en un borde ahí. No, eso es un... Le di el hecho o el de la piedra. Piedra 170. Mi marca. Ahí está corriendo. Ahí dos, ahí dos, ahí. Moviendo. Están dos. Bajo, bajo, derecha. Así es la piedra que yo digo. Oh, derecha, derecha, derecha. Con José. Lo tumbé, lo tumbé. Pero son más. Venga, vamos. Mate al otro. Mate al otro. Mate al otro. Ok. Hola. Oh, ya he llegado. Sí. Car was deploying. Car! Car coming, car coming to us. Truy. Knuck one. He's knock on the field. Me again. He's coming our way. Se va a parar en la roca No, se paró, se paró En la roca, en la roca ¿Están tirando a mí? Está muerto, está muerto detrás de la roca Vámonos No, no, mira, está corriendo En el tercer piso hay uno Oh, aquí hay un tipo, detrás de este building ¿Dónde? Por la verja Tienes un otro, cuidado, Venom Tienen que estar en los humos Sí, míralo aquí, izquierda de... Ajá Le di, le di a alguien más a la izquierda Que está más a la izquierda ¿Qué? Se fueron a pichear atrás, se fueron a pichear atrás Se avientan muertos Es lo único de ese lado, loco El tipo curándose Derecha No tumbado ¡Buena, loco! Están bajando ya para nosotros Los de las casas de madera estaban bajando ya hacia nosotros Los de las casas de madera estaban bajando ya hacia nosotros ¡Bueno! 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 ¡Una escoba! Le di al otro Tiene que estar tirando ahora Que mamado ese tipo, si hubiera quedado en el árbol yo no lo veía Está fresco Está bisteando Está tumbado Está tumbado Los de la derecha ya estaban tirando humo Ya mismo van a dejar de tirar humo y van a tirar tiro Izquierda me está tirando No veo la izquierda Está bastante cerca de la calle, si Yo veo uno más arriba Si puedes darle a ese que está cerca de la calle No veo el que está cerca de la calle Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé ¡Bruce! Otro tiempo Voy a tirar el humo, revive rápido Ah, se le dieron yo creo que de izquierda Un poquito más de izquierda Si, 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 no Vente para acá arriba ¡Coge por arriba de la izquierda! Hay dos tumbados allá abajo Si, 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 lo sé 3v3, Bruce Quiero verlo, eh No, este, este Lo veo, lo veo Cruzando el dead road Que quedan tres tipos Se acostó Lo maté, lo maté Bueno Se llevó a Yuki y yo a todo el mundo aquí Sí, míralo allí Sí, míralo allí, míralo allí Claro, no, lo veo, lo veo Están ahí Están ahí Ricardo Ricardo Para allá Para la guagua roja Voy, voy, voy Buena El árbol, el árbol Abajo tuyo Voy a pucha Voy a pucha Voy a pucha Voy a pucha Voy para allá, yo voy para allá ahora Buena Te smoke a la escalera Y ese es stonk Conmigo No sé, no sé Y la agarraron Es que aquí hay otro Míralo allá, ve Sí Sí Buena No lo veo este lado Míralo, la trinchera está bien cerca aquí Debajo del letrero Debajo del letrero En la primera caja ¿Primera caja? Uy, lo veo, lo veo, lo veo Le puedo Sí, primera caja antes de salir Lo tumbé Buena Viene un tipo Viene un tipo detrás de nosotros Diablo Mira esa mierda Increíble que todavía queda tanta gente para allá Yo no tengo mi weapon GK El gas Increíble Los techos, techos de estos Del medio Le dieron Diablo, me asusté Venga Buena, bueno Ven De medio, sí Cruzando por mi lado Puente Derecha Está tumbado Sí, están aquí, están aquí Están pegándose No, no, no puches No puches Cuidado Tumbe otro Tumbe otro Pero me van a tumbar De hecho Tiene dos tiros Insta, insta Se cae, se cae, Bruce Tumbe el de más atrás Y se cargando Sí, sí, pero es que Te iba a preguntar ahí mismo Está tumbado Está tumbado, está tumbado en los sandbags Yo lo voy a matar Lo veo, lo veo Me fue por la derecha Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Lo tumbé, lo tumbé Bueno Ah, no te creo Cabrón, un chobonazo Mira esa mierda Un chobonazo Un chobonazo Un chobonazo, loco Maldita sea los del sur, cabrón Tiene granada, tiene granada usted Tumbe al hermano Tumbe al hermano Pero él está aquí adentro No, no, no estás bien Te está puchando más de uno Voy por ahí Tumbe al que te tiraba, Pendulum Cómo le quito el zoom este Maldita sea Izquierda Izquierda Cuidado, Bruce Derecha, derecha Oh, ahí veo Un chobonazo, un chobonazo Tumbe 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 El carro solo El carro solo No, ahí está el tipo Bruce, se queda uno El carro solo no ¿En serio? Si Si Ah, Bruce Yo pensaba que Yo pensaba que el carro andaba solo Cabrón, cabrón, carro Que no lo desmutea Que no lo desmutea Que no lo desmutea Que no lo desmutea Que se escuchaba un ego, cabrón Ahí Aquí está nuestro carro Mira, mira, sí, sí Aquí más abajo, Bruce Más abajo aquí Aquí, cerca, cerca Cerca, cerca, cerca Cuidado, Sammy Tumbe uno Hay uno Hay uno bien sazonado Está enfocado conmigo, está enfocado conmigo Me cayó uno Me cayó uno Digo, veo uno Oh, Bruce Estoy por ahí, Bruce Ese era el último Buena Te pierdas, Sammy Aquí al frente de mí Al frente de mí Al frente de mí Un árbol más al frente de mí Un árbol más Míralo ahí Me está tirando el del carro El del carro Tumbe uno al frente de mí aquí Sí, míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí Ese es el último Dos, tres, tres, veinte Tres, veinte, tres, veinte Un equipo se estaba acomodando En una piedra Estoy loot, estoy busteando Míralo aquí, míralo aquí Míralo aquí, al frente de mí Más de uno Cuidado, están cerca Cuidado, están cerca Voy a echar para atrás Granada, Granada Están cerca, Sammy Más de uno Echa para atrás, Sammy Echa para atrás Vienen izquierda, vienen izquierda Creo que estamos bien aquí Creo que estamos bien aquí Hay que aguantar el push, Bruce Más izquierda, sí Van a venir más izquierda Con José ahora Dos, dos aquí, derecha Dos Hay uno bien izquierda, Sammy Voy a pushar con, por dónde está José Hay dos acá, dos acá, dos acá Cuidado por el de atrás No, Bruce Ah, no Flanquearon bien, hijo de puta ¿Dónde los ves? Eh, dos sesenta, dos sesenta, Bruce Bajando Ahí mismo, ahí mismo Más abajo Está reviviendo el que yo maté Yo maté uno allá, y queda otro Para el lado Para el lado Para el lado Mira Izquierda Izquierda, Bruce Izquierda, Izquierda Izquierda, menos, sí, izquierda Mírale Norte, Norte, Norte Me cumbé, pero Hay otro más Viene pushando izquierda Izquierda, por donde mataste los otros Viene puchando a otro equipo Viene puchando a otro equipo Sammy, quédate quieto, cabrón Te estoy pinchado